Bienvenidos a una nueva video reacción, vamos a reaccionar a Another One By The Dust, The Queen. Escuché muchas veces la canción, sigo a la banda hace aproximadamente unos dos años, más o menos, escuchando sus canciones, las he escuchado antes, pero las empecé a escuchar más hace dos años más aún. Nunca vi este live, por eso mismo voy a reaccionar ahora mismo. Leí que es en Montreal en 1981, si mal no recuerdo. Así que, nada, vamos allá, vamos allá. La vestimenta. 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 No, no, no. No había celulares que la gente disfrutaba del concierto, por favor, es como tiene que ser. No había celulares que la gente disfrutaba del concierto. No había celulares que la gente disfrutaba del concierto. Es espectacular. Bueno, nos vemos en una video-reacción próxima. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame en los comentarios qué más querés que reaccione. Nos vemos en el próximo video. Adiós.